El usuario, la usaria, la gama de casa va a comprar patatas. No sé si la mentalidad de decir, voy a comprar patatas específicas porque voy a hacer patatas fritas, o este otro tipo de patatas porque voy a cocerlas. ¿Está en su mentalidad? Pues bueno, yo no lo sé, pero sí que es cierto que, hombre, la gama de distribución en el mercado pues se ha ampliado mucho. Hace unos años no veíamos estas bolsas de patatas que estaban destinadas a un destino u otro. Ahora ya se ven por lo menos y cada uno puede elegir de alguna forma lo que quiere la variedad que quiere utilizar. Sí que también yo entiendo que es un poco complicado que al final el ama o el amo de casa tenga que tener cuatro variedades para cuatro usos diferentes. Con lo cual, hombre, lo ideal también es buscar una variedad que más o menos dé, aunque sea el frito y el cocido, que son las dos principales. Pero sí que, desde luego, sí que hay una gama mucho más amplia para poder elegir. Y eso poco a poco, entonces, con la información que se va dando, va entrando en la mentalidad y ya se va sabiendo que hay diversas patatas o diversas variedades de patatas según la utilidad que se vaya. Sí, yo creo que lo importante es eso, que el consumidor de alguna forma conozca que existen, que no una patata vale para todo, sino que hay especificidades y hay que patatas, bueno, pues que son más aptas para una cosa que para otra. Esas tres que tenemos aquí, de las que les hemos presentado, son las tres últimas. Por cierto, nombres de mujeres, ¿no? Leire, Mirari, algunas de ellas. Sí, algunas de ellas sí. A la hora de elegir el nombre no es fácil. Es complicado. Sí, es complicado. Intentamos, bueno, pues que sea, por ejemplo, en el caso de Arana, pues es lógicamente el Valle de Arana, es un valle representativo de la provincia de Alaba, donde se sitúa además la granja de Iturrieta, que es donde hacemos las investigaciones, ¿no? Eso es un poco. Y luego, los nombres de Leire, Mirari, pues bueno, a veces, bueno, vamos buscando, no tiene un sentido especial, porque además, luego estos nombres hay que contrastarlos con la oficina española, que nos dice... Hay un registro, por lo tanto, no se podría repetir. Está repetido no solamente en esta especie, sino en otras tampoco. Entonces, es complicado a veces buscar un nombre. Estas tres variedades, entonces, proceden de Arcaute, proceden. Sí. Ahí es donde se han hecho las investigaciones y donde se han cultivado, digamos, ¿no? Sí, bueno, digamos que el programa de mejora, que igual, bueno, luego profundizamos un poco más, pero se hace en las dos, digamos, las dos fincas o las dos estaciones que tiene Eikert. En Arcaute se inicia el proceso y en Iturrieta se culmina. Entonces, bueno, si puedo explicarlo más. Sí, 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 sí. En Arcaute, en la granja modelo, lo que hacemos es la fase, digamos, inicial, que es a partir del banco de germoplasma, que hemos comentado inicialmente, que es donde guardamos las variedades que van a ser los genitores, los progenitores, o los padres, digamos, de estas nuevas variedades. Las imágenes que estamos viendo corresponden a esa, ¿no? Sí, hacemos aquí la investigación de lo que son los cruzamientos, obtenemos las semillas y, de alguna forma, en todas estas instalaciones vemos la viabilidad de los parentales, etcétera, todo lo que son un poco para elegir bien el número de cruzamientos que realizamos. A partir de las semillas, que también realizamos en Arcaute luego ya su trasplante, tanto a macetas, y ahí obtenemos ya la primera generación clonal, que, digamos, son los primeros clones, los primeros tubérculos que obtenemos. Y esos primeros tubérculos es lo que ya llevamos a los campos de experimentación que están en la finca de Iturrieta, y es donde empezamos la selección clonal, de alguna forma. Estas tres variedades han sido experimentadas y propuestas simultáneamente, o primero se busca una, después otra y después otra, le quiero decir, tenían, imagino que habrán funcionado por objetivos, vamos a buscar unos tipos de patatas que tengan estas características. ¿Se han ido los tres paralelos o cómo? Sí, nosotros, el programa de mejora genética se divide en subprogramas, entonces un subprograma es un objetivo, va por objetivos, un subprograma puede ser el consumo en fresco, es decir, una patata que tiene que lavar bien, al mercado tiene que llegar bonita, limpia, es decir, que no, que sea piel suave, ojos muy superficiales, etcétera, ¿no? ¿Eso es un objetivo para todo tipo de patatas? Para todo tipo de patatas, pero sobre todo para el consumo en fresco, que llamamos. Porque luego para la industria no es tan importante que lave bien, sino que tenga una materia seca elevada y que sea apta para... Entonces, este es otro subprograma, tenemos otro subprograma de chips, otro subprograma de frito, y lógicamente todos los subprogramas tienen un denominador común, que es el alto rendimiento y el buen comportamiento agronómico. ¿Cuándo se llegó a determinar que iban a ser tres las especialidades a...? ¿Eso es un paso muy avanzado o es desde el principio? No, desde el principio no, no, no. Nosotros iniciamos el periodo de cruzamientos, obtenemos en torno a 20-25.000 clones, que luego al final han quedado en siete años reducidas a tres variedades. ¿25.000? Sí, partimos de unos 25.000. ¿Y eso se van cruzando? No, los cruzamientos son previamente, y de esos 25.000 lo que hacemos ya es ir seleccionándolos, por sus aptitudes... ¿La selección se hace, bueno, por descarte? Eso mismo. Hacemos una eliminación de lo que no nos gusta o una selección positiva de lo que nos gusta. Y al final, con los periodos de seis, siete años, pues las pruebas, por ejemplo, de calidad culinaria, aptitud para industrial, pues son pruebas más avanzadas ya, en clones de quintos estos años. Sí, sí. ¿Durante esos ocho años ya se están, digamos, produciendo algún tipo de patatas o todavía eso es una fase final? No, todos los años tenemos materiales en todas las fases, con lo cual nosotros podríamos ir registrando todos los años variedades, siempre y cuando esas variedades compran requisitos. Y no se trata de registrar una variedad por registrarla, sino que luego hay que buscar quién la promocione, cómo se venda y que tenga unas características determinadas. ¿Y en esa selección llega incluso a consultarse, digamos, a los usuarios para su sabor o es una selección mucho más científica y de otra manera más...? Bien, bueno, el sabor es una cualidad que en los últimos años, digamos, no se tiene muy en cuenta. ¿Y por qué? Bueno, porque yo no sé por qué, la verdad que el consumidor ahora lo que es el sabor no se le ha dado demasiada importancia, no el consumidor quizás, quizás más las grandes distribuidoras. Tiene un aspecto bonita, que sea una patata bonita, que, bueno, pues que no tenga ningún accidente superficial, etc. Sin embargo, las patatas, digamos, tradicionales, antiguas, tenían muchísimo más sabor que las que tienen ahora. Y sí que es cierto que en Arcaute llegamos a hacer un panel de catas y de degustación para ver si efectivamente podíamos obtener variedades con un mayor sabor. El usuario nos dimos cuenta que no estaba acostumbrado a sabores fuertes en la patata. Incluso algunas variedades que tenían sabor fuerte las rechazaban. Esa y esas catas se hacían, por ejemplo, de patatas fritas, de patatas cocidas, etc. Sí, hacíamos en frito y en cocido, fundamentalmente. Con lo cual quiero decir que lo que es el sabor en sí, yo creo que sí que hay que primarlo, porque si no, la verdad es que saben todas igual, son todas totalmente que no tienen ninguna diferencia. Y bueno, yo creo que vamos un poco por esa línea. Por ejemplo, Mirari es una variedad que destaca un poco por eso, porque tiene un sabor más intenso que las demás. Bueno, pues entonces, si le parece, vamos a hablar de cada una de estas variedades. Esta es la Mirari que ha comentado. Así, parecen como más alargadas, en principio digo, en cuanto a su manera. Sí, es una variedad más alargada, adaptada un poco a todo lo que es principalmente el cocido, el cocido doméstico, digamos. Y bueno, luego tiene otra característica que a nivel de agronómico también, pues resiste bien, es altamente resistente al nematodo dorado, que es una enfermedad muy importante. ¿Eso se tiene mucho en cuenta? ¿El que sea resistente a distintas enfermedades? Sí, prácticamente todas las variedades que se registran actualmente tienen que ser ya resistentes a este tipo de enfermedad, que es el nematodo, ya que en el campo que aparece este patógeno no se puede producir la batata de siembra, que es el tubérculo que va a constituir luego esta. Sí, suelen ser de estas dimensiones, bueno, veo que alguna hay más pequeña. Sí. En cuanto al color. Normalmente lo que se busca es que sea lo más regular posible, es decir, que no haya tubérculos pequeños y grandes, sino a poder ser que sea un calibre regular a nivel, sobre todo agronómico, para que sea fácil de cultivarla. Entonces, si esta es para cocido, supongo que será una de las orientadas fundamentalmente, digamos, a las amas de casa. Sí, para que nos entendamos, sí, más que otra cosa, es más apta para, sobre todo ya digo, para el cocido. No fríe mal tampoco, no fríe mal, pero digamos que está más orientada un poco a lo que es el consumo en cocción. En cuanto a características, digamos, nutritivas, de alguna manera están también estudiadas, es decir, alimenta mejor, alimenta más, produce colesterol, no lo sé. No estamos todavía en esa línea de investigaciones, pero sí que las hemos iniciado. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que queremos es que tenga un valor añadido el tubérculo, pues quizás con algunos aminoácidos esenciales que están bajos, pues que elevar un poco ese tipo de aminoácidos o minerales, etcétera, ¿no? O incluso vitaminas.